Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida mejoraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duele ver tu foto, estreno mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Y ya no sé desimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, en mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Perder mis ojos cuando bailes Sentirme besos en el aire, es suficiente para convencerme de que si te vas Te buscarán que suene loco, te gustas a Buenos Aires Como tengo que no se olvidar Ya no se olvida y no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, en mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va